Muy pero muy buenos días a todos, esperen que prendo la cámara, ahí estamos, necesito un software que haga esto un poco más automático. Bueno, otro día más en este proyecto y la idea hoy es mostrarles un poquito como he avanzado con bastantes cosas. Vamos a ir acá para mostrarles un poquito lo que estuve haciendo. Hice algunos métodos, estuve trabajando bastante, hice algunos métodos para localizar elementos, para escribir algo, fíjense, este es para escribir, hice mi método write, hice un método click para cliquear cosas. Vamos a ir a mi clase webdriver, si ven ya tengo acá, bueno, start browser, navigate, pero hice acá, esperen que lo encuentre. Entre, acá, write, write es parecido al send keys de selenium, solo que acá le puse write, hice mi método click. Write obviamente trae el elemento al cual quiero escribirle y el texto que le quiero escribir. Y el clic lo que hace es clickear en un elemento. ¿Cómo lo hice? Básicamente me traigo el elemento, localizo un elemento y retorno el id del elemento. Porque lo interesante de todo esto es que cuando yo busco acá, si vieron en el video anterior me traía un json y una parte de la que decía element y un id. O sea, lo que me trae es un id que yo lo convierto en un string y yo ya lo tengo eso. Entonces ese string, que sería el elemento, lo uso acá para mandarle un texto, para mandarle cualquier cosa. Si, vamos a correr esto para ver lo que hace y después me voy a contar un par de cositas más que tienen que ver con esto. Fíjense. Clickea, escribe, hace todo. Acá esto lo tengo que cambiar, lo del endriver, porque estoy trabajando justamente en eso. Que es en sacarle la responsabilidad del manejo de las sesiones a mi clase WebDriver. Les estoy dando a otro acá, que se llama Server Manipulation. Este endriver de acá lo vamos a sacar porque no existe más. No es que esté fallando mi WebDriver, sino que está fallando esto, que no va más. Eso es algo que quizás voy a tener que cambiar más adelante. Pero bueno, ¿qué diferencia hay ahora con Selenium con respecto a mi framework? Que en Selenium, uno cuando recupera un elemento, lo convierte en un objeto de tipo WebElement. Yo por ahora eso no lo tengo, todavía tampoco tengo claro que lo vaya a implementar. Si a ustedes les parece demasiado importante, explíquenme por qué les parecería más importante tener un objeto WebElement que tener un string, que meter el ID y manipularlo desde mi clase WebDriver. Quizá, y acá tendría que ver porque yo esto no lo vi en el código de Selenium. Pero se me ocurre, fíjense que yo cuando prendo la cámara para hablar de esto, ni siquiera me pongo a pensar en qué voy a decir, sino en explicar un poco el código que tengo. Que quizá lo que tienen los WebElements no es solamente ese ID, sino que tienen toda la información del elemento en sí mismo. Entonces después es como rápido recuperar cualquier tipo de información que tenga el elemento. ¿No? Entonces quizá es como que ya es más inmediato todo eso y no tengo que andar manipulando en el momento, buscando ese elemento y buscando propiedades de ese elemento. Ahí tendría algún sentido hacer una clase de tipo WebElement, pero bueno. Por ahora no le veo una aplicación muy práctica tenerlo así. Entonces, por el momento y solo por el momento, no tengo ningún plan a futuro sobre el tema. Voy a hacer que mi clase WebDriver maneje la interacción con los elementos. Entonces, tanto escribir como cliquear son parte de mi clase WebDriver. Me dice, y van a ver los que están usando el repositorio, que me creé un pequeño sitio. Fíjense, me sacó un test site. Que tiene nada más que un pequeño formulario, que es por ahora una barra de texto y un botón. Que lo estoy usando para hacer una especie de unit test. Tampoco es un unit test en sí mismo. Pero para testear el código que tengo hecho hasta ahora. Fíjense que corría, cuando lo corría recién, corría contra este sitio que está acá. Lo único que tiene es un index. Con un texto y un submit button. Un link. Y acá una página donde lleva el link. Solamente para ver el tema de click. Escribir cosas. Y básicamente... ¿Cómo funciona esto? Una vez que yo tengo el elemento... Yo me traigo el elemento acá. Una vez que ya lo encontré. Le pego al endpoint que tiene la sesión. Element. El elemento. Que es el ID de ese elemento. Barra value. Y como value le mando el text. Y cuando hago el request. Lo que hace. Es escribir. En el elemento ese. El texto que yo le pasé. Se lo tengo que pasar acá como una lista. Por algún motivo. Esto. Es algo que. Tengo que ir adivinando. Y tengo que ir averiguando. Por mi cuenta. En tiempo real. Porque. No está bien explicada en la documentación. Cómo mandar ciertos valores. La documentación en sí está buena. La del W3S. A que les mostraba el otro día. Pero en cuanto a especificaciones. Y quizás no tanto. En cuanto a andar explicando. Cómo funcionan ciertas cosas. Entonces. Estoy pensando en usar la wiki. Para explicar ese tipo de cosas. Y por último. Nada. Acá está el código. Si lo quieren. Es todo suyo. Bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Seguimos con esto. Y todos los comentarios. Las dudas. Lo que sea. Lo que quieran ver. Y revisar. Esto es un proyecto muy grande. Y hay muchas cosas. Y si quieren saber algo en particular. Sobre cómo funciona esto por dentro. Me preguntan. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.